Con la presencia de aproximadamente 5.000 personas, se realizó el evento Aysén se ilumina con música, danza, teatro y circo para despedir el año 2011, actividad de fin de año nunca antes vista en la región de Aysén, que fue financiada por el gobierno regional de Aysén a través del 2% de Cultura, organizada por el Campus Patagonia de la Universidad Austral de Chile, con apoyo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la empresa privada regional. El evento contempló tres presentaciones artísticas, la obra Transeúntes, un espectáculo multidisciplinario de la compañía Balance, de circo contemporáneo, que integra varias técnicas de acrobacia, danza, teatro, música en vivo, luces y proyecciones audiovisuales. Posteriormente se contó con la participación del maestro Arturo Barros, concertista en piano, quien brindó a los asistentes sus mejores obras musicales. Para él fue una experiencia inolvidable. Alagado porque es una primera experiencia en estas expresiones en Aysén, y que me hayan invitado, me siento realmente honrado. Esta presentación de Arturo Barros fue la antesala del mapping, técnica que consiste en el rediseño de una superficie en la cual se proyectan imágenes generando un efecto real en las fachadas de los edificios, y que en este caso se proyectó en alfrontis de la Corte de Apelaciones, donde se crearon ilusiones ópticas tridimensionales. En total fueron alrededor de 10 minutos de presentación, las cuales cautivaron y sorprendieron a Coyaiquinos y visitantes. Lo encontré muy bonito porque yo soy de Punta Arenas, y primera vez que veo algo así acá en Coyaique. Muy bonito. Espectacular, primera vez, por lo menos nosotros, que estamos siempre metidos aquí, siempre nos falta la cultura que llegue esta cosa acá, y casi llegamos trazados, pero llegamos. Pero impresionante, no, impresionante, espectacular realmente, muy lindo. Me encantó. Fabuloso. Fabuloso, deberían hacerlo más seguido. No, es fabuloso. Muy bonito y ojalá se repitan estas cosas siempre en la zona. Impresionado un poco, sobre todo por tener la posibilidad de ver este tipo de espectáculos aquí en esta zona, porque son muy comunes, así que nos sentimos bien privilegiados por eso. Bueno, impresionada por... realmente maravilloso. Le agradecía también la oportunidad de poder disfrutar de esto en nuestra ciudad, gratis, cerca de la casa, con un clima espectacular, así que feliz. El espectáculo este me gustó demasiado, y llevo recuerdos de acá, de Coyaique, para que lo muestren allá mi gente allá en Argentina, porque yo vengo de Puerto Deseado, y ya el lunes ya estoy pegando la vuelta. Y la verdad que es muy bueno. Muy hermoso, muy hermoso, que nosotros venimos de Puerto Mar, de la misma región, y allá no ven, no han hecho estas cosas tan lindas, y como visitante espectacular, espectacular. Vamos cada año a poder tener un sello en la región, y demostrar la importancia que tienen los fondos de 2% Cultura del Gobierno Regional, la importancia que tiene la cultura en nuestra vida cotidiana, de hecho la comunidad de Coyaique pudo disfrutar aquí expresiones, pudo reconocerse en muchas de las imágenes del mapping, tuvimos danza, teatro, trapecismo, tuvimos la música de Arturo Barros, y una fiesta ciudadana, es un homenaje a la ciudad, un homenaje a la gente. La actividad fue financiada por el 2% de Cultura del Gobierno Regional de Aysén, lo que da cuenta del compromiso del Consejo Regional con las actividades artístico-culturales de la región. Ha sido un show espectacular, nosotros como gobierno, en conjunto con la Universidad Austral de Chile, acompañados por supuesto con el Consejo de Cultura, con la Corte de Apelaciones, hemos querido entregar este regalo para la ciudad de Coyaique, para la región de Aysén, y tiene que ver con lo que ha sido hoy día una verdadera fiesta, una fiesta a la cultura. Para Pedro Castro, presidente de la Corte de Apelaciones de Coyaique, el lugar elegido para la proyección del mapi más austral de Chile, la actividad resultó todo un éxito. Es un espectáculo que pocas veces se puede apreciar en muy pocas partes y hemos tenido el privilegio de gozar de este espectáculo que no solamente se limitó al mapi, sino que también tuvimos otro tipo de expresión de arte. La Corte de Apelaciones de Coyaique